Desde el primer día del Petronio Álvarez, el 16 de agosto del 2023, día miércoles, decidí comenzar dando un vistazo en esta zona donde vienen los artistas a presentarse y las personas se reúnen a escuchar la música después de disfrutar de los alimentos y de otras actividades como es el Petronio Álvarez. Después de pasar aquí un buen momento en esta plaza de artistas, entonces ahora voy dirigiéndome a la zona de licores donde se están brindando los diferentes licores tradicionales, entre ellos nuevas presentaciones. Ahora me doy un paseo aquí por la zona de menos público donde la gente está reposando y ahora dirigiéndome hacia el lado occidente del Coliseo hago algunas tomas donde muchas personas están yendo y viniendo ubicando el mejor sitio para disfrutar de este Petronio Álvarez. Esto es lo que podemos ver aquí. Ahora después de haber pasado por estas rutas donde las personas tratan de ubicarse, estoy aquí ubicado en la zona de Tertulia, cerca a una de las salidas principales que dan a la carrera 51 del Coliseo del Pueblo. Aquí es donde se vienen a contar historias del Pacífico y muchas personas son asistentes curiosos que vienen a aprovechar entonces este evento. Y luego de haber visto aquí nos adentramos un poquito a la zona de artes o zona artesanal del Petronio Álvarez y como vemos aquí se están disponiendo muchos locales para mostrarle al público las novedades de las artes relacionadas con el Pacífico, entre ellos adornos, vestidos, peinados y otra clase de detalles que tienen que ver con las costumbres de las gentes del Pacífico. Estamos aquí ya terminando entonces de hacer este breve paseo en la zona de artes y pues en realidad se ve bastante atractivo y muy provocativo para cada uno de los visitantes. Ahora me dirijo entonces dentro del Coliseo del Pueblo donde también hay una reunión especial de los asistentes para mostrarles en forma de video muchas de las cosas importantes del Petronio Álvarez. Hice una breve toma aquí, entre ellas destacando el arte del Pacífico colombiano y como vemos hay muchas fotos y muchos detalles atractivos para cada uno de los visitantes. En realidad es una zona de mucha información para los turistas y para cada una de las personas que desea conocer este sitio. Después de salir de aquí del Coliseo del Pueblo, ahora salimos a la Plaza de Comidas donde finalmente les estoy mostrando el ambiente que hay en la zona de alimentación o zona de comidas como se le llama en esta ocasión a este evento. Hay muchas personas a esta hora, aunque es un poco más de las nueve de la noche, no, falta un poco para las nueve de la noche, pero a pesar de todo hay buena asistencia de público y la gente disfrutando de los diferentes platos típicos de la región del Pacífico. Esto es todo el vistazo que les muestro por ahora, mis amigos, espero que les guste y se sientan motivados a visitar el Petronio Álvarez edición 2023.